Bienvenidos, hay que sacarse el frío, si están afuera hay que ponerse protector igual, eh Cuidado con los climas fríos, si? Cuidado con los climas fríos Uh, aflojo ahí, voy abajo y arriba, derechito abajo y arriba Las abro un poquito más si quiero, que entren también en calor un poquito los aductores De modo despacito, bienvenidos, que lindo verlos ahí Llego a incorporarme derechito y de pronto su glúteo cuando llego arriba, eh Vamos, eso, sigue un poquito más Eso, bien, voy adelante, ahí como si pateara el fútbol, de acuerdo? Voy a hacer a una, voy a hacer a otra, si? Cuidado, no pateo nada en serio Me muevo, pateo y vuelvo, pateo y vuelvo Hay que mover las cachas, hay que mover los aductores, hay que moverse Que lindo verlos ahí, espero que estén tan contentos de verme ahí Si están del otro lado y se quedan mirando es porque están contentos de verme Si no, cortan al toque Eso, a ver si voy hacia afuera Uy, casi me caigo ahí Abro y cierro, si? Abro y cierro, a ver que equilibrio tienen con una sola pierna Siempre la misma, eh? Abro, bajo A mi no me sale, mirá, ahí está Como una bailarina tiene que ser esto, ahí A ver hasta donde llega A Valentina le de salir bien ese, ahí A Laura le está saliendo perfecto A mi no le puedo enganchar la coordinación, el equilibrio Ahí va Cambio al otro Activo un poquito de costadito, si? Vamos Voy con la otra Este está mejor, a ver De costadito Me están puteando algunos A Valentina le sale, a Valentina le sale A Mar se le sale Las bailarinas están beneficiadas en este ejercicio Arriba Eso Nosotros somos medio toscos, viste? Las bailarinas van como piña acá Ahí vamos Sigue, una más Aflojo Separo piernas otra vez Espera un poquito más Voy a ir a uno Vuelvo arriba Voy al otro Vuelvo arriba Al otro Vuelvo arriba Vamos Eso Movilidad eso Pierna, movilidad Esa cinturita Trato de llegar bien arriba, eh? Vamos Uf Trato de llegar a la punta de esos piecitos Está duro esto Aflojo Ey Cierro un poquito Voy a ir tipo campanita ahí A un lado Al otro Activo la cinturita Me muevo Entramos en clima De a poco Vamos En inglés, please Derechita la espalda Duro esos oblicuos Hoy tuvimos ecografía Yo no pude entrar, chicos A ver Pero Un kilo Un kilo Seiscientos cincuenta gramos Eh? El portón Aflojo Bien ahí Ey Vamos con el jumping Y me muevo Abro y cierro ¿Listos? Preparados No hay que hacer marca acá Son light Vamos Uno Dos Ahora no van a pisar la botellita, eh? Pa Continuo el saltito Que empezamos de a poco Dale, 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 dale A cambiar ese aire A mover esas piernitas Siempre es bien Venido El movimiento a la tarde Eso Voy al piso Vamos con el trabajito de activación abominal Manitos Debajo de la cola Preparo Uy, esperen que se me cortó el coso Ahí está Manitos abajo de la cola Voy con las dos Despacito, vamos Sube y baja Uoh Uoh Sin arquear la zona lumbar Bien apretadito Estirada las piernas Contraídas eso Uoh Ey Abro Junto abajo Y otra vez vuelvo a subir Abro Junto abajo Y otra vez vuelvo a subir Va Apreto ese abdomen Dale Abro esas piernitas Abro esas piernitas Y junto abajo Vamos por ese abdomen hoy Sí, 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 sí Qué lindo está el día Fresco, pero qué lindo Apoyo uno Apoyo el otro La bisagra es a una sola pierna Me preparo Levanto y bajo ¿Listos? Va A una A la otra Vamos Bien focalizado sobre ese abdomen Sigo Ja Uoh Duro con ese abdomen Lo aflojes Lo aflojes Y eso Quiero esa energía ¿Eh? Vamos Uno más Aflojo Voy de boca abajo Estilo bracitos Voy con el golpe de rodilla Chapol ¿Listos? Uno y uno Veinte segundos Dale Uh-huh Dale, 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 dale No aflojes Un poquito más Resistencia Para esos bracitos también Aguanta Un poquito más Afloja Prepara la plancha Y esta va con rotación de tronco Preparados ¿Listos? Apoyo y Acción Va Uno Eso Activos Os oblicuos Activos La cinturita Vale, que vamos Seguí Un poquito más Aflojo Voy a la lateral Preparo Salgo Bien arriba Elevado ¿Listos? Arriba Sostené Activa el oblicuo Mantén No aflojes Quedate arriba Un poquito más No me aflojes Quedate 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 Vamos babies Vamos con ese oblicuo Durísimo Preparo Aflojo Voy del otro lado Me voy a poner la espalda Un momento ¿Sí? Así que Preparo ¿Listos? Arriba Va Quedate ahí No aflojes No aflojes Un poquito más Aguanta Dale 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 Aflojo Me voy Boco abajo Manito Justo Atra de la nuca Voy por la zona lumbar Laura Laura ¿Vos no? No aplastarlo ¿Listos? Apoyo Va Sí, 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 sí No aflojes Vamos Dale, dale, dale Dale, dale Wow Boca arriba Bien Nargamos con nuestros trabajitos Chicos Vamos a arrancar desde arriba Con la silla Sí, un pie Para arriba de la silla El otro abajo Preparo los trabajitos Comenzamos En 10 segundos Vamos todos juntitos Apoyo manos al piso Comenzamos Un pie arriba ¿Listos? Acción Va Estiro Y traigo Vamos 20 segunditos Duro, eh Aguanta Dale No aflojes Aflojo 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 un poquito los bracitos Preparo Si querés Apoyo el antebrazo 3 2 1 Apoyo el otro Hago lo mismo Traigo el pateo Va Dale No aflojes, eh Dale Uno más Aflojo Acostadito Colchonetita Pierna Pierna estirada Vamos a salir Del costadito La pierna arriba Actúa Comenzamos 20 segundos Dale Arriba Contraernos el glúteo Dale Aguanta, aguanta Ahí arriba Dale Durita la piernita Dale que trabaja ese glúteo Dale Seguí Ey Tenelo arriba Aguantalo Aguanta 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 No aflojes Acción Mirá Redondo y grande Ahora Redondo y grande Vamos La misma pierna Aguanta Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos en ese glúteo Vamos en esa piernita Dale Seguí Redondito 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 Dale Seguí un poquito más Dale 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 Wow Cambio de lado Voy con el otro Yo me voy para allá Porque no me ven así Y yo no los veo ustedes Preparo Pierna estirada ¿Listos? Sube Y baja Va Bien arriba Vamos con ese glúteo No aflojes No aflojes En vivo Vamos 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 Pierna bien estirada Fuerza chicos Fuerza chicas Dale Sigue Tenela arriba Tenela arriba Aguantala Acordate que vamos a ir ahí al círculo Preparate ¿Listos? Acción Va Redondo 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 Vamos Mantengo el círculo Si arranco para adelante Voy para adelante siempre Dale Aguantá Bien redondito Dale Aguantá Bien redondito Vamos Sigue Sigue que trabaja Sigue que pesa esa pierna Aguantá Wave Boca abajo Voy para las flexiones de brazos Con 20 segundos Comenzamos 20 segundos Abro Preparo Acción Va Vamos con esos Trabajos de brazos Flexiones Duro con esos tríceps Duro con ese pecho Seguí No flojés Way Arriba Paraditos Voy con el bidoncito pesado Mirá Lo apoyo Voy Al remo ¿Listos? Axiom Va Toco Toco Va Duro ahí No flojés Dale Que no se te explote el bidón en el agua en el piso Dale Duro Seguí Seguí un poquito más Cambio al otro brazo Preparo Ve adelante El otro atrás Bien apoyado Comenzamos Acción Va Estiro Y flexiono Traigo al ombligo Vamos Vamos chicas Vamos muchachos Bien concentrados Dale Trabaja esa espalda Vamos que venimos joya Seguí un poquito más Apoyo Mirá Vas a volver al piso Creo que ahí nos vemos bien Mirá Tipo en diecitos Planta con planta Y ahí Hacé la elevación de cadera Y bajo Va Y bajo Pero los pies En planta con planta Indio Vamos Apretá ese glúteo Seguí Dale No aflojes Apretá ese glúteo arriba Uno más Dale que vamos bien Bien Ahora sí Arriba pisitos Ahora abro y cierro Preparo ¿Listos? Va Al máximo Y cierro Vamos que venimos joya Abro y cierro No aflojes Bien abiertas Esas piernitas Bien apretados Esos aductores Cuando cierro Bien estiradas Las piernas Trago esos cuadrices Vamos que hay que mover Las cachas Ya lo dijeron Dale Bien abierto Vamos que venimos bien Sigue 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 No para No para No para Si 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 Boca abajo Voy por las flexiones Dale Duro esa flexión en el brazo Chicos No pares Dale que venimos bien Eso 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 Preparo para la plancha ¿Listos? Apoyo antebrazos ¿Listos? Acción Va Contraigo Sostengo No te muevas de ahí Aguanta Súper contraído ese abdomen Bien extendidas esas piernas Ahuecado el pecho La máxima fuerza En ese abdomen Vamos No aflojes Venís muy bien Venimos bien Uff Si 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 Aguantalo Un poquito más No aflojes Un poquito más ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Excelente Boca arriba entonces Vamos con las aberturas Preparo Acostaditos Mancuernas En mano Botellas En mano en realidad Voy con las botellitas Las dos Preparo la abertura ¿Listos? Veinte segundos Va Dale Duro ahí Dale duro ahí No aflojes Apretá el pecho Vamos Que hay que ir trabajando Sigue Sigue Apreto Hueso Vamos Hueso Si Mirá Sosteniendo arriba Apretando Vuelva la planta con planta Elevación de cadera ¿Listos? Sube y baja Y mantengo arriba el peso ¿Eh? Jugamos Sigue Bien arriba Lo máximo que te permita La extensión de cadera Apretar esos glúteos Seguí Dale que venís joya Seguí No aflojes Vamos Sostenelo arriba Ahí va ¿Eh? Uno más Aflojo Vuelvo Trabajo de silla Un pie arriba Apoyado El otro ¿No? Preparo la posición ¿Listos? Va Traigo el pateo Dale 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 Vamos que podés Eso Eso Descansa Sus bracitos Voy con la otra ¿Eh? ¿Listos? Preparo Vamos Acción Dale Vamos con ese glúteo Vamos con esa piernita Vamos con esa fuerza de brazo Chicos Dale que Duro ese abdomen Pateo y vuelvo Dale Seguí Tres Dos Uno Hey Voy al piso Y voy de costado al piso Acordate Pierna de arriba estirada La otra flexionada Preparo la elevación ¿Listos? Vamos Sube y baja Vamos Bien estiradita esa pierna Bien trabados esos glúteos Vamos chicas Vamos muchachos Vamos chiques Con toda esa energía Con todo lo que tienen Vamos Yo sé que algunos de ustedes Sobre todo varones Pero si eso piensan ¿Qué hago haciendo glúteos? Preparo Lo dejo arriba Al otro día decís Traigo Pateo Porque no hice glúteos siempre Decís Va Sigue Eso Bien estirado ahí Pateo ahora Pateo lateral Dale Traigo Pateo Va Traigo Pateo Vamos fuerza Pateo Y estiro Traigo Pateo Dale Una más Cambio de lado Voy al otro costadito Lo mismo Perna de arriba estirada Prepara la elevación ¿Listos? Va Sube y baja Bien estiradita Traigo arriba Dale que podés Va Estás del otro lado Estás sumado al otro lado Te quiero activo Te quiero a pleno Te quiero en este momento conmigo Dale Concentrado en ese glúteo Seguí Si el trabajo muscular hoy De glúteos es alto Una más La tenés arriba Estirada Prepara la tracción Y la patada Traigo Pateo Y traigo Traigo Pateo Y traigo Traigo No digan nada Hoy me comí Tres, cuatro, media luna Chicos No puede ser Me está invadiendo Me está invadiendo La computadora me está agarrando El trabajo de la facultad Me está enloqueciendo Va Sigue, 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 sigue Eso Preparo las flexiones de brazos ¿Listos? ¿Preparados? Vamos chicos Bajo y subo Vamos con esa fuerza de brazos Tríceps Hombros Pecho Vamos Sigue Sigue No afloje No afloje Dale, dale, dale Una Boca arriba Voy con ese abdomen Preparo Chicos completos Apoyo pies Arriba Bajo y subo Va Aprieto ese abdomen Dale Vamos que el retoño Un kilo seiscientos Dale Grande la panza de Laura está Sigue, 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 sigue Y sigue creciendo Vamos 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 Una más Eso Bien, agarra ese bidoncito que tenés El no muy pesado Apoyo Mirá Estiro Y vuelvo Estiro Y vuelvo Siempre con los brazos tirados Dale Dale Y vuelvo Dale Y vuelvo Una más Una más Una más Y Eso Dejo el bidoncito Voy con el indecito Planta con planta Preparo otra vez los glúteos Levanto y reboto arriba Va Cortito Cortito Bien arriba Apretalo Apretalo Dale Ahí Bien duro ese glúteo Dale Si, 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 si Bien redondo Va 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 Eso Abro esas piernitas Y ahora abro y cierro Preparo Listos Va Viene a la máxima apertura Y cierro Máxima apertura Y cierro Vamos que se viene Dale, dale, dale A máxima apertura que puedas Y cierro Vamos con ese aductor Chicos Dale Sigue No para No para No para Dale que viene joya Vamos que viene joya Uy que si me caigo La máxima apertura Eh Dale Uh, uh, uh No aflojes No aflojes Eso Ahora abrí Abrí Y afuera rebotá Cortito Cortito Dale Cortito Rebotá 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 Ahí Terelo va Terelo va Viene afuera Sostenelo Dale, dale, dale Viene afuera Uh, uh Eso Arriba paraditos Volto del peso Voy con el remo Preparo Estamos todos Listos Va, reme Uh Eso Bien estiradito de brazo Eh Trato de elongar esa espalda Dale Eso Una más Otra más Cambio de lado Voy con el otro Y esa Vamos a esta pesada Eh Me encanta esta pesada nueva ¿Listos? Vamos Remo Eso Vamos chicas Vamos muchachos Dale Bien estiradito de su brazo Dale Vamos que se puede Dos más Unas 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 Aflojo Acostaditos Voy con la apertura Voy al piso Uh Acostaditos Ey Abre y cierro Dale Dale Vamos gente linda No aflojen Quiero trabajo duro de esa apertura Trabajo integral de ese cuerpo No aflojo No aflojo Todo Trabajamos Una más Eso Voy a poner con los abdominales Hasta arriba del todo ¿Listos? Acción Va Me siento y me apuesto chicos Eh Dale Bien ahí Eso Hago ese trabajo abdominal Como tiene que ser Fuerte Dale que venimos con energía Venimos joyas Uh Dale 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 Uh Que los quiero entrenados hoy Eh Boca abajo Voy con las flexiones Che Prepara la flexión de brazo Comenzamos por 20 segundos ¿Listos? Acción Va Duro ese pecho Duro esos hombros Duro esos triceps Eso Sigue 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 No pare Boca arriba Mis sabones Miráles son cortos chicos Va Preparo ¿Listos? 20 segundos Ya Cortitos Súper duro el trabajo hoy Sobre el pecho Sobre el abdomen No me aflojes Que venís joya Dale Seguí Manitos abajo de la cola Y alterno las piernas Estiradas Voy a meter una en una Va Vamos 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 Bien estiraditos Chicos Dale 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 No aflojes Hay que mantenerse entrenado Cueste lo que cueste Por las tres media luna Creo que te clavaste Díganlo 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 Dale Viro la nube aquella Y la veo con forma de media luna Estoy mal Estoy mal Del coco Agarro una vez más Voy con la apertura Preparo ¿Listos? Abre y cierro Va Hueso Vamos chicos Aprieto cuando llego arriba Que trabajen esos pechos Que trabajen esos hombros Que trabajen esos brazos Que trabajen ese glúteo Que ahí vamos de nuevo Contra el glúteo Dale Sigue No aflojes Seguí Una más Una más Apoyo Planta con planta Voy a levantar Y sostener cortito arriba ¿Listos? ¿Preparados? Va Vamos con ese glúteo Arriba ¿Eh? Dale Duro Eso Bien arriba Bien arriba Eso Dale que venís con ya Una más Ahí Apretá 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 Uh Aprojá Chicos Con las dos pesitas Ya las tienen ahí ¿Viste? Vamos El remo Y este va simultáneo Con los dos ¿Preparados? Va Remo Con los dos Semi flexión De rodillas Espalda derechita Flexión de cadera Remen 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 Vamos a ver las cachas Dale Sigue Sigue No afloja Nadie me afloja acá A mitad de camino Sigue Tres Dos Suelto Voy a la silla ¿Te lo acordás? Un pie arriba El otro no Comenzamos Salimos con un piecito arriba Espérame ahí Espérame ahí Espérame ahí Se me fue el contador Espérame ahí Un segundo Uh Ya tengo cuando arrancar Acción Va Pateo Y vuelvo No se me van a caer Dale Duros brazitos Vamos Este es súper difícil Sigue Una más Otra más Ténelo Afloja Voy a ir con la otra Preparate Con la otra Preparate Apoyar el otro pie ¿Listos? Suena y salimos Apoyo el otro pie Comenzamos Acción Va Bien arriba Fuerte y duro Dale No aflojes Aflojo Ay Mamadera Voy con el remo Haga acá el peso Me preparo No tengo un pie adelante El otro atrás A remar Va Dale que vení joya Dale que se puede Eso Una más Eso cambio Al otro Preparo Preparo Vamos ¿Listos? Vamos chicos Acción Vamos que podemos Vamos que podemos Dale Remo Dale Trago esa espalda Variados los ejercicios Continuo Vamos Sigue Sigue una más Haga 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 Vamos al piso Voy por las flexiones 20 segundos Haga 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 Boca arriba Boca arriba chicos Voy con el Vivencito Un poquito más liviano Voy con el Pullover Acostaditos Acostaditas Preparo Voy y vengo Blazos estirados Dale Bien apretadito Ese pecho Arriba Dale que venimos joya Dale que venimos joya Una más Una más Eso Me quedo acostadito Y acostadita Voy lateral Pierna de arriba Extendida Babies Va Sube y baja Dale Bien concentradito Dale Que después vamos a darle La parte Del corazoncito Dale Seguí Vamos que venís bien Después contame Que comiste Contame Pensá ahora Te voy a preguntar Uno por uno Le voy a mandar mensajes Que comiste hoy Que desayunaste hoy Una más Sostengo arriba Ahora sostengo Y me quedo Traigo Y pateo Va Traigo Y pateo Va Dale que venimos joya Pateo Apreto ahí Dale Vamos con el seglucio Vamos chicos Vamos chicas Vamos muchachos Vamos muchachas Vamos todos Dale Todos podemos Todos podemos La pasamos bien En este horario Si que si Si que si 5 4 3 2 Afloja Babies Preparados Con esa misma Circulito Va Acción Ya Dale que venís bien 10 segundos más Yo sé que quema Dale 10 segundos más Circulito Dale Dale 3 2 1 Cambio de lado Voy para el otro lado Lo mismo Los 3 ejercicios Con esa pierna de arriba Primero estirada ¿Listos? Va Duro ese glúteo Dale Vamos que se puede Dale Vamos bien concentraditos Chicas Vamos muchachos Dale Vamos con esos glúteos Vamos con esas piernas Vamos con ese abdomen Vamos con ese pecho Que vienen bien Si Vamos llevando bien La cuarentena Si Espero que se estén cuidando La comida Después me comentan Que comen Afloja un poquito Voy a traer la patada ¿Listos? Pateo y arriba Va Pateo y arriba Va Bien apretadito Dale Dale que venís bien Dale Pateo Y arriba Pateo Y arriba Dale Si Apretad y arriba ¿Qué me duele mamá? Dale No aflojes Dale Por más que te duela Dos Uno Ahora si Descansó un poquito Vamos a meter el círculo Preparados ¿Listo? Circular Va Amplio el circulito Dale Redondo el circulito Seguí Si Si Son 20 segundos No No 20 segundos Que se caiga Pedazo Seguí Dale ¡Oh! ¡Oh! Pierna estirada 5 4 3 2 Boca arriba ¡Ey! Vuelvo a la elevación de cadera Tipo indiesito Abro ahí Preparo la elevación Levanto Y reboto ¿Listos? Arriba Va Reboto Cortito Aguantá Aguantá Eso Redondo Ese glúteo Ahí Apreto A morir Vamos chicos Concentrados Concentradas Arriba esa cadera ¡Uh! Dale Seguí Seguí Afrojá Trae tus más cuernitas Vamos con la apertura Vamos con la apertura Abro y cierro ¿Listos? ¿Preparados? Vamos Abro Y cierro Y apreto Abro Y cierro Y apreto Seguí No aflojés Vos seguí No aflojés Abro y cierro Y apreto arriba Más pesadito le podás poner A esas Más cuernos Mejor Vamos Acordate que el peso Lo vas poniendo vos Vamos Haz las de cemento Si querés A las A las ¿Cómo se llama? A la botella Dale Mejor todavía Sigue Dale No aflojés Vamos Llego arriba Y apreto Llego arriba Y apreto Va Seguí No aflojés Uno más Eso Bien Voy a hacerlos completos Los abdominales ¿Listos? Va Arriba Completos Sigue Bien hasta arriba Vale Si señores Sigue No afloje Veinte segundos Boca abajo Un poco Y por las flexiones Vamos todos juntos Vamos chicas Vamos muchachos Tres Dos Uno Flexión Va Eso 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 Duro con eso Vamos dale No pares Eso Vuelvo arriba Chicos Bici los abdominales Muevo tronco Muevo piernas Vamos Dale que vos podés Dale 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 Vamos A pulir Lo que nos esforzamos En la alimentación Dale A pulirlo A darle utilidad A la energía Esa que come Va Dale Dale Seguí Vamos Seguí Poquito más Estiro bien La pierna Que estiro Aflojo Vuelvo al indecito Para la elevación Preparo Listo Sube y baja Acción Acción Bien Arriba Dale Duro ese glúteo Vamos chicos Vamos chicas Que hayo la burlita del otro lado Está haciendo la clase No me aflojen Vamos Una más Sostenelo Aguantalo Y esto te va a quedar 20 segundos Aguanta ahí Lo más arriba que puedas Vamos Aguanta 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 Bien duro ese glúteo Siempre planta con planta por ahora Aguanta Un poquito más Un poquito más Sostenelo Sostenelo No se afloje Aguanta Aguanta Ey Voy con el pullover Acordate Voy con el bidón Vía brazos estirados Preparo ¿Listos? Voy hasta abajo Y vuelvo Abajo Y vuelvo Dale Eso Vamos No aflojes Dale Concentrate No aflojes Dale Una más Apreta Mantene Afloja Bien babies Llego a la mejor parte Vamos a correr todos nuestros materiales en cuestión Si quieren dejan esta Que la van a usar Vamos a la parte de intensidad Ahora si Tomen agüita si quieren Esta última parte Nos lleva El trabajo energético Que vamos a hacer hoy Corremos todos Para estar cómodos Tomen agüita Vienen bien por acá A ver Vamos a ver de este lado Y acá Ey Ey Intensidad ahora Ahora hay que bancarlo Esto no queda nada Vamos Prepárense Bien chicos Estamos ahí en el medio De los dos Ahí estamos Más al medio Bueno la mejor parte de esto Viene ahora Con el hip de trabajo Si Esto vamos a trabajar Chicas Y chicos Y chiques Todos Los compañeros y compañeras Que estén de aquel lado Nuestro hip va por Burpees Si Número uno Adominales completos Número dos Y vuelvo a empezar Burpees Adominales Burpees Adominales Burpees Adominales Sin parar Hasta que esto lo liquidamos En Seis minutos Listos Comenzamos Acción En Cinco Cuatro Tres Dos Uno Comienza el show Piso Arriba Uno Dos Vamos Vamos Chicos Una Más Completos Los abdominales Voy al piso Va Acción A no parar Hay una fogasta En la esquina Se ve el humo De acá Bien arriba Esos abdominales Chicos Vamos Vamos Veinte segundos Dale 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 Eso Duros abdomen No aflojamos Oye Más velocidad Más velocidad Tres Dos Arriba Y voy por los burpees Comenzamos En cinco Cuatro Tres Dos Piso Arriba Uno Arriba Dos Arriba Vamos chicos Que vamos Le tiramos con todo A ese cuerpo Esa Esa Vamos huesito Vamos Lola Que son fanáticos Voy al piso De estos trabajitos Completos Arriba Dale 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 No me aflojes Quiero intensidad Quiero aire Quiero el corazón Le atiendo a mil Va Arriba Dale Duro con ese abdomen Más Ojo Con el excesivo trabajo De impulso de brazos Sigue Uno Arriba Arriba Recupero cinco segundos Preparo Preparo Cinco Cuatro Tres Dos Piso Arriba Piso Arriba Dale Vamos chicos Vamos Vamos Que pasa A meterle ritmo Dale No tienen aire Dale Tres Dos Vuelvo al piso Vamos Completos Arriba Obviamente Aquel que No puede hacer el multiconflexión Lo hace sin la flexión ¿De acuerdo? Solo apoya las manos Hace el saltito de piernas Hacia atrás Y vuelve Pero no arqueo la cintura ¿Está? Sigue 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 Con ese abdomen Dale Dos Uno Cambio Cambio al otro lado Voy Cinco Cuatro Tres Dos Piso Va Arriba Uno Arriba Dos Tres Más intensidad Dale Cuatro Cinco Chicos Vamos Para el piso Completos Los abdominales Dale Que no falta nada Dale Que lo tenés contra las cuerdas ¿Sí? O te tiene contra las cuerdas a vos Dale Vamos Vamos Dale Dame todo lo que tenés Dame esa energía de hoy Si acumulaste mucha energía durante el día Sí Tres Dos Una más Una más Arriba Dale 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 Vamos Me falta poquito Tres Dos Uno Arriba Uno Arriba Vamos Eso Hay que transpirar la camiseta chicos Hay que acelerar el pulso cardíaco Hay que estar entrenados Hay que cambiar ese aire Vamos Dale que podés Vamos Larita Vamos Pedro Si están del otro lado Vamos Pedro Vamos Lara Vamos Moni Dale este Che Vamos Paulita Uh Dale Marian Nuestra Marian Huele Marian Huele Uh Sigue 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 Uh Todos Todos Vamos chicos Arriba Sigue Se terminan Eran Seis minutos Prepara el piso Arriba Uno Va Arriba Dos Uh Veinte segundos Seguí Seguí No me abandones Dale Uh Como tienen aire Como tienen aire Todavía Como tienen aire Todavía Más rápido Dale Seguí Una más Por inercia Cero Aunque sea Al piso Que falta nada Ya casi lo liquidás Completos Acción Uh Dios Dale Ya no falta nada Con ese abdomen Uh ¿Qué es? Dale Uh Cuatro Seguí Uh Cinco Seis Quiero mil abdominales Si es necesario Uh Hey Quiero motivación Quiero excitación Uno Ok Babies Ah Seis minutos Trabajo Más madera Me cansé Me cansé Me cansé Bien Buen trabajo Se sienten bien Se siente joya Se siente fácil Bien Me cansé yo ahora Perdón Vamos a alungar un poquito Tomen un poquito de agua si quieren Esperen Esperen que Cortamos un poquito acá El audio ¿Cómo llegaron de ese lado? ¿Cómo fue ese? El último trabajo Intenso Tuvimos trabajo para acelerar No tuvimos Trabajo de rodilla Por lo de ayer ¿Sí? Hicimos trabajo de glúteos Lo hicimos sin peso chicos Porque ya habíamos hecho una Con carga Hicimos las tobilleras Con los paquetes de fideos ¿Eh? Eh Me alegro que estén desde el otro lado La verdad que me pone muy feliz Dar la clase Llega este momento Que es nuestro momento Del día Para mí es un gran momento del día Que es lo que me gusta hacer ¿Eh? Ah Les mostraría fotos de la ecografía Pero no se ve nada Se ve que no tiene un papel Para imprimir Y primero en un papel X Bien Buen trabajito A ver ¿Algún comentario? Alguien puso un comentario en rojo Permiso ¿Eh? ¿Qué es? Ah Era uno Yo dije ¿Alguno que me está puteando En color rojo? ¿No? Hola mi gente hermosa Qué lindos que son Vamos a alongar ahora Chicos Ojito Ojote O Con la Con el Con la comida Dale O sea Acompáñame con la comida Acompáñame No comer porquerías Chao gaseosas Chao pan Chao esas cosas Sé que es un momento En el cual decir Uy ¿Qué hago? Me pongo a cocinar Cocino pizza Cocino pan Cocino esas cosas Que no está bueno Vamos a armar Un día Un vivo Así Para hablar de cositas De entrenamiento Si les parece Yo armo como una clase Voy haciendo preguntas Ustedes me responden Acorden de lo que ustedes saben Y yo les voy Generando Conocimiento Si ustedes quieren Está bien Cualquier duda Saben que me pueden escribir Al Instagram Es que tiene mi teléfono El teléfono Y ahora Alongamos Y dejamos papear Abrazo rodillas Alongo Primero Cinturas Acuérdense El canal de Youtube Chicos Compártanlo Háganlo Relativamente Masivo Si pueden Que a mi me ayudan mucho Y Y nada Las clases ayudan mucho Sé que los videos son largos Pero son clases enteras Si Bien Me siento ahora así Piernas estiradas Recuerden Hoy hubo No me acuerdo en la hora Porque yo a esa hora estoy Haciendo cosas de la facultad Y haciendo cosas de Unos trabajitos Que me dieron para unas aplicaciones Pero Valen Nuestra Acá compañera de Buffpack Creadora de Buffpack Da clases de stretching Mírenla Síganla por ese Medio Y la misma clase en vivo Que hacen acá La hacen Para elongar Si Abro piernas al máximo Recuerden que esto Para elongar Es muy básico Y muy poco Tienen que dedicarle Una horita Que es un entrenamiento Específico De elongación Para darle flexibilidad Para darle movilidad Para mantener la articulación En su máximo Movimiento Y no perder movilidad No perder elasticidad ¿Sí? Ahorita se fue para adentro Porque tenía frío Hizo Las tres cuartas partes De la clase Todo Lo único que no hizo Fue el hit final Chicos Por favor El pibe va a salir Y nos va a boxear ¡Ey! Planta con planta Tipo indecitos Bajo ahí Estoy ansioso Por volver a verlos ¿Eh? Eh... Me gusta verlos De el otro lado Igual De esta forma también Abrió un canal diferente Con gente diferente Para nosotros Sepan que el entrenamiento Tiene que ser Un poquillo Lo más específico Más variado No tenemos suficientes materiales En casa Para hacer Todo lo que podríamos ¿Eh? Entonces bueno Adaptamos las clases A lo que hay A lo que podemos Pero los ven bien Ustedes están bien Pueden decirme Abrazo Ya lo liquidamos Chicos ¿Eh? Enlongen un poquito Aunque sea esto Cambio Chicos Los seguidores De arriba De mi cuenta Recuerden En la otra En la otra cuenta Que yo publico En las historias Dan clases De distinto tipo Y en tantas De esas Es de Stretching De la hongación Y la da Valentina Super recomendable En las otras clases También Pero son más referidas Al arte En sí Si alguien Lo quiere seguir Recomiéndenlo Recomiéndonos Recomiéndonos Eso A flujo Vamos a hacer el último Mirá Paraditos Ternas estiraditas Voy a buscar El piso bien abajo